¿Cómo te va? Buenas tardes. Así es, en horas de la mañana, más precisamente alrededor de las 4 y 45 horas, fuimos informados a través de la línea 101 de esta dependencia policial por un hecho de hurto, un hurto domiciliario, un hecho domiciliario. Al llegarnos al lugar, bueno, la calle, en realidad sería el Bulegara 25 de Mayo, a la altura del 1200 o 1300, no recuerdo bien, la familia Pereira fue víctima de un hecho de hurto. Resulta que en momentos en que estaban descansando, uno de los menores de la vivienda se encontraba jugando con su teléfono celular en su habitación y escucha un ruido en el comedor, por lo que se levanta, pensando que era su hermano mayor. Al parecer era un ruido como que estaban corriendo muebles y al llegar al comedor, bueno, se da con la mala noticia de que era un masculino, aparentemente mayor de edad, alto, morocho. Mencionó las prendas que vestía, pero no lo pudo reconocer debido a que en el momento se encontraban las luces apagadas, además de haber estado encandilado por su teléfono celular. Inmediatamente corre hasta la habitación de su mamá, porque vive la mamá con estos dos menores, corre, le da aviso a la mujer y en momentos en que, bueno, él le da aviso a su mamá, este sujeto sale por la ventana y se retira. Bueno, se escuchan ruidos de motocicleta, al parecer este delincuente se hallaba a bordo de una motocicleta. Ingreso por la ventana, queda al frente de la vivienda, se encontraba con sus postigones cerrados, pero con la ventana abierta y aprovecho cierta ocasión. ¿Qué se estaba llevando? Se llevó una computadora, una notebook. ¿Se logró llevar al final? Se logró llevar una computadora, una notebook, color gris oscuro, un josting de una play y nada más, nada más que ello. ¿Lo están buscando? ¿Están buscando pistas? ¿Qué hay? Sí, estamos realizando una tarea de investigación, estamos tratando de establecerlo mediante algunas firmaciones que se han conseguido y se han ido por ahí por el sector, pero no tenemos fehacientemente una persona indicada. Por el momento no. El línea no lo reconoce, no hay manera. No, no lo reconoció. Además, el estado de nerviosismo que tuvo él mismo al encontrarse con dicha escena, no lo reconoció. Pero, más allá de que estaba la luz apagada, pobrecito, menor de edad, imposible. ¿Otro hecho de inseguridad para informar? No, no, no. Fue el que surgió en la madrugada y durante el día no. Bien, muchas gracias. Hasta luego. Perfecto.